¡Ánimo! Oye, Cristian, esa es la que... donde va el baile, esa todavía no va. Vamos a hacer la otra. ¿La de la mochila azul? ¡Sí! ¿La de la mochila azul? Esa no me la sé. ¡Ah, no! ¡La mochila! Hace tanto... ¡Dale! ¡Esa! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Súbele! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las manos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, Peter! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!